Hola, ¿qué le muere? ¡Muerda! No, porque se me queda la tuaca en los dientes. Que se la quite, que se la quite. No, pues no se le muero. Bueno, chupanito. Que lo quede, lo parta. No estoy largureando. No, no sé, estás volteando. No, ya sabes, lo que dice felicidad es caro. Bueno, déjame hacer papel, papel, como le hago. ¡Como quieras! ¡De mi hijo y de mi hija! ¡Bravo! ¡Parte la flor! En mi jardín. ¡Ese ya está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tú? ¿Tú que conoces a tu gente? No, pues quédense con ese gatito. ¡Bravo! ¿Qué? ¿Cuál es el video? ¡Pácanme los delitos! ¡Mira, Roselio! ¡Chocolatito! ¿Pediste tu deseo? ¡Dios aplido! ¡Ay, que mis hijos desaparezcan! ¡Es invenenante! ¡Gracias! ¡Veniste! ¡Ah, ja, ja! ¡Cuál es el ritmo! ¡Es invenenante! ¡Es su deseo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu papá le remera repensando! ¡Ja, ja, ja! Tu papá le remera repensando! ¡Más chiquitos para que alcance! ¡Ja, ja, ja! No te quedes pa' mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Kramecitos de mañana! Ese es el que me haces así. A ver, ¿tú sabes, Carla? No, no, no. No, 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 sí, ya. Una cucharita, sal ya. ¡Chocolatito! A ver, Carla, ¿puedo ver tú? Órale, su pedazo, chata. ¿Tú te compurre a la vida? ¿Tú te compras grandotas? Mira, no, yo sé quién te digo. Yo te partió su pedazo. Ah, la que te daba. Yo lo partí, ¿verdad? Sí. Ay, es que te compras. ¿Dónde es aquí? Tú querías chocolate, pero no. Ah, están las tajas. ¿Dónde es ahí, Carla? No, sáquete los platitos para morir el pez cuero. No, empiezas las tajas. Bueno. Ay, me pasas el celular. Ah, cómo no. ¡Dale, dale! ¡Dale los pasteles! Hasta falta más platos. No estoy. Estoy dormida. Silvana, ¿eh? Hasta nos falta más platos. ¿Sí, Ivana? que no están gordito se ha sido ay no quiero cuánto costó más bien para cenar para cenar es que se van a quedar con todo con todo pues que estoy tomando ahorita aguanta a ver si no te desmayes no, no, ya no ya no ahí está es rusa está haciendo ojitos ay si ahora voy a hacer la botana ¿estás grabando? el chocolate de la charlita no, Carla está tomando chela y no puede tomar chocolate porque se empurra ¿tú ya? si, le vas a hacer un champurral no, pero esta que no se me hace si, le voy a grabar un minuto y tiene una voz de patita a la del bar gracias a todos gracias a todos gracias, la atención